¡Y canal hermoso! Chicos, aquí estas le dicen las mandoritas bien Aquí ahí, ahí esta Ya saben, si no has visto el video de las en la mandora Te recomiendo que lo vives, que hermoso Y chicos Mmm Quería hacer este video porque dije, tengo que hacer para que la gente me pea Y que me den like, y que me den me gusta Y que es también buena forma Para que aprendamos La historia del mundo Chicos, idea Del niño Y la niña hermosa Niña Niño, chicos A mí me encantaría ser por siempre Niño, chicos, que no Pero... Bueno, la cuestión, chicos, es que se celebra el día del niño Aquí en Bolivia Yo soy boli... no sé si soy boliviano No sé que el día del niño Hay varias celebraciones en diferentes fechas En cada uno de los diferentes países Así que no sé En qué países me estás viendo esto, pero La cuestión es que esto es mundial Más en todo el mundo hay niños, ¿o no? Así que vamos con el video de que es ¡Feliz día del niño! Niño y niña Día del niño El día del niño Es una celebración anual Dedicada a la fraternidad Y a la comprensión De la infancia en el mundo En que se efectúan Actividades para la promoción del ministerio Y de los derechos de los niños Esta efeméride Es observada a diferentes fechas Dependiendo de cada país Nombre oficial Varía en cada país Fecha También varía Dependiendo de la región En 1925 En 1925 El día del internacional del niño Fue provocado Amado Por primera vez En Ginebra Durante la conferencia mundial Sobre el bienestar infantil Y desde entonces Se celebra El primero de junio En la mayoría de los países El día 20 de noviembre Marca la fecha En que la asamblea Aprobó la declaración De los derechos del niño En 1959 Y la convención Sobre los derechos del niño En 1989 Esta fecha Se considera El día universal del niño Y se celebra Todos los años Origen de la celebración Tras la primera guerra mundial Se comenzó a generar Una preocupación Y conciencia Sobre la necesidad De protección especial Para los infantes Una de las primeras Actividades Sobre este tema Fue En Blanche Fundadora de la organización Save the Children La cual con ayuda Del comité internacional La Cruz Roja Impulsó la adopción De la primera declaración De los derechos De los niños Esta declaración Fue sometida Para su aprobación Ante la Liga de las Naciones La cual La adoptaría Y ratificaría En la declaración De Ginebra Sobre los derechos De los niños El 26 de septiembre De 1924 Al año siguiente Durante la conferencia Mundial sobre el bienestar De los niños Llevada a cabo También en Ginebra Se declaró Por primera vez El Día Internacional del Niño Señalando Para todo el efecto Lucha 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 Somos hermosos Hermanito Lucha 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 ¡Gracias!